¿Cómo están? Tengan ustedes muy buena tarde. ¿Cómo están María Julia? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal Samira? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Piero? Buenas tardes. Hola Gianfranco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esperando que hayan recibido unas lindas fiestas, que han recibido el año de la mejor manera posible. Comenzamos este 2022 con fuerza. ¿Cómo le va, Noemí? Buenas tardes. ¿Qué tal, Noemí? ¿Cómo está Mireia? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está Vivian? Bueno, ¿qué tal, Irín? ¿Cómo estás? Jóvenes. Espero que también en casa se haya reflexionado un poquito sobre el tema de defensa civil, producto pues de remesón que tuvimos en la madrugada, con un sismo bastante fuerte, y el epicentro fue en Lima. A veces uno recién toma conciencia cívica, lastimosamente cuando las desgracias recién ocurren, ¿no? Entonces hay una frase famosa que es, prevenir es mejor que lamentar, ¿no? Entonces, sería bueno que se converse en casa, el tema de la señalización, las actividades, dónde distribuirse, ¿no? Cuando hay un sismo, quién ve por los niños o adulto mayor, ¿no? Ya que este sismo nos agarró por bastante sorpresa, y menos mal que fue bastante profundo, más de 100 kilómetros de profundidad, si no, si el impacto hubiera sido mayor, más notable, ¿no? Bueno. Muchachos, una consultita. Mira, nosotros tuvimos la sesión anterior, pues la fecha correspondiente que nos cayó, año nuevo, no tuvimos sesión, pero tuvimos una pequeña clase de recuperación, en la cual desarrollamos el tema, ¿no? Entonces, a ver si me haces recordar, por favor, para interactuar, ¿qué fue el último que trabajamos en clase? Corrígeme ahí. Roma República, ¿cierto? A ver a aquellos que estuvieron en la sesión correspondiente. ¿Llegamos hasta Roma República? Al que me dice, Samira, que siempre participa en clases. Que fue el último que trabajamos, mi estimada Samira. Gracias, Samira. Ahí está, Samira confirma, confiable en Samira. Listo. Bueno. Vamos a desarrollar el tema de Roma Imperial. Vamos a trabajar Roma Imperio y hacemos una visión, una visión general de lo que es la Edad Media, introduciendo el tema a lo que es Bárbaro y Bizancio, ¿no? Que son los temas que te mandé a estudiar para el día de hoy. Bueno, ya habido dos semanas para hacerlo, ¿no? Este, vamos a ver cómo les va. Dentro de un ratito vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Gracias. 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 ¿Me confirmas, por favor, si se visualiza la PPT? Muchas gracias, Samira. Entonces sabemos que luego de las guerras púnicas Roma vence a Cartago y le quita el control del Mediterráneo. Sin embargo, Roma vivió una época conocida como la parte convulsionada de la República, ¿no? La llamada crisis de la República. Durante esa etapa de crisis se van a producir las famosas guerras civiles fueron tres las guerras civiles. La primera enfrentó a Sila versus Mario. La segunda a César y la tercera a Octavio contra Marco Antonio. Pero antes que todo ello ocurra, hubo un intento de solución pacífica a los problemas de Roma. ¿No me recuerda que producto de la expansión de la República se había generado un proceso de concentración de tierras, el famoso latifundismo? Y básicamente la clase patricia era quien acumulaba pues el control de tierras. Es por eso que los plebeyos se van a organizar en un partido conocido como el Partido Popular. Mientras que los patricios formarán su propio partido del Partido Senatorial, un partido también conocido como Optimate. Así fue pregunta de examen de misión San Marcos. Aparecen unos hermanos que intentan solucionar la crisis de Roma, los famosos hermano Graco con su famosa ley agraria. Esta ley agraria buscaba reactivar la producción agraria y para ello se limitó la tierra pues de los patricios y empezó a repartirse tierra a los plebeyos. Algo que obviamente a los patricios no les gustó y terminaron pues eliminando la presencia de los Graco y de sus reformas. Lo que va a dar paso a las famosas guerras civiles. Sila del Partido Aristócrata vencerá a Mario del Partido Popular. Sila cometerá un mal manejo político al nombrarse dictador perpetuo. Recuerda que los cargos dictadores en Roma eran temporales máximo plazo de seis meses y entonces se va a producir la formación del primer triunvirato. El primer triunvirato conformado por César, Pompeyo y Crasio lo que va a derivar en una rivalidad entre César y Pompeyo. César vencerá a Pompeyo en la famosa batalla de la Farsalia conocida como la segunda guerra civil y luego también comete un error de cálculo político al nombrarse dictador perpetuo. El Senado lo termina asesinando y se formará pues el segundo triunvirato entre Octavio Marco Antonio y Lépido. Lépido renuncia y el enfrentamiento será entre Octavio y Marco Antonio. César es el Partido Popular por lo tanto Pompeyo era el Partido Senatorial en el caso de Octavio era el Partido Senatorial y Antonio el Partido Popular. Antonio contaba con una alianza con una sociedad africana en una egipcia ahí estaba Cleopatra y Octavio vencerá esa alianza Marco Antonio Cleopatra en el famoso combate de acción de 31 a.C. luego Octavio va a recibir plenos poderes convirtiéndose pues en Augustus dándose origen pues al apogeo imperial romano el famoso siglo de Augustus. entonces yo voy a dar clic a nuestra app ahí está Inicio del Imperio Romano 31 a.C. Combate de acción Octavio vence a Marco Antonio ahí está hasta ahí muchachos alguna consulta está todo claro Octavio vence a Marco Antonio Octavio vence a Marco Antonio y ahí se considera el nacimiento de la etapa imperial romano ¿está todo claro? gracias amigo cuando finaliza la etapa imperial romana cuando cae Roma de Occidente el año 476 después de Cristo ¿qué ocurrió en esa fecha? se produjo la invasión de los édulos ¿y quiénes son los édulos? un pueblo bárbaro que es lo que te mandé a estudiar para el día de hoy bárbaros ¿ahí muchachos? destrozame el chat pregunta sencilla ¿quiénes eran bárbaros? ¿a quiénes se les conocía como bárbaros? según los romanos ¿a quiénes le daban ese nombre? muchas personas creen que los bárbaros eran incultos pero no es así los bárbaros tenían su propia cultura diferente a la romana sí pero al fin y al cabo su propia cultura mi estimada María Julia la mayoría de pueblos bárbaros procedían de la zona de Germania es por eso que los pueblos bárbaros se le llaman germánicos pero había pueblos que no eran germános y seguían siendo bárbaros cuidado María pequeña observación la mayoría de pueblos bárbaros eran germánicos pero ¿qué es un bárbaro? correcto Jimena correcto Samira los que vivían tras los limes los que vivían en las fronteras del imperio romano Julio San Marcos preguntó ¿qué es un bárbaro extranjero? estamos ahí mi estimada María Julia ¿se entiende la observación? todo pueblo que esté fuera de Roma es un bárbaro extranjero la mayoría de sus pueblos extranjeros procedían de Germania pero hay pueblos de otras zonas que no son de Germania que al estar fuera de Roma también son bárbaros es decir germano no es igual que bárbaro por ejemplo Jimena un ejemplo de pueblo bárbaro un ejemplo de pueblo germano son los érulos por ejemplo ¿por qué está resaltado con rojo? pregunta examen a misión ya 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 su líder Odoacro va a vencer a Rómulo Agústulo con esa acción no solamente cae Roma de Occidente sino que se pone fin al mundo antiguo y nace la edad media que es el nuevo capítulo que veremos a partir de ahora muchachos ¿hasta cuándo dura la edad media? la edad media se inicia el 476 con la caída de Roma Occidental ¿y hasta cuándo va a durar? hasta la caída de Roma Oriental ¿y ese evento cuándo ocurrió? ¿cuándo ocurrió ese evento? ya te ayudo fue el siglo XV ¿en qué año cae Roma de Oriente? en 1453 muchachos Roma Oriente cae en 1453 con eso se pone fin al mundo medieval y nacerá el mundo moderno para Roma de Oriente los libros lo encuentras con otro término ¿no? Bizancio Constantinopla ¿por qué profe? lo que pasa es que luego veremos cómo Teodosio el emperador romano dividió a Roma en dos partes ah verdad profe para su hijo Norio y para Arcadio así es de la parte de Roma Oriente nacerá el futuro imperio bizantino sobre una antigua colonia griega llamada Bizancio del nombre de imperio bizantino ya profe ya entendí listo muchachos el imperio romano presenta dos etapas que son el alto imperio y el bajo imperio el alto imperio se entiende es el apogeo y ahí destaca un periodo de esplendor cultural conocido como el siglo de Augusto durante el alto imperio además se van a desarrollar las principales dinastías que son lo voy a colocar en el chat los Julio Claudiano los Julio Claudiano los labios y los Antoninos que son las principales dinastías del alto imperio romano al alto imperio romano también se le conoció como principado por el título que va a optar el emperador Octavio Gusto príncipes bajo imperio le corresponde la crisis la decadencia y ahí estarán tres emperadores importantes Dioclesiano que fue Perú un examen a misón San Marcos Constantino y Teodosio Dioclesiano dividiendo a Roma en cuatro poderes de ahí que su reforma se conozca como la tetrarquía dos Augustos y dos Césares Constantino con su famoso Edicto de Milán dando tolerancia a los cristianos y Teodosio oficializando las ideas cristianas con el Edicto de Tesalónica como eso es a grosso modo lo que es el desarrollo del imperio romano ¿correcto? ahora lo que haremos es desarrollar el alto imperio centrarnos en el siglo de Augusto y algunos emperadores de las principales dinastías luego haremos un análisis del bajo imperio romano y terminamos la sesión con la introducción al mundo medieval tu plena correspondiente y se alcanza práctica a ver miren muchachos tenemos acá una palabra importante miren la Pax Romana este por ejemplo es un PPT nuevo que usted no tenía en el módulo básico he tratado de agregarle alguna información nueva para que no sea redundante el tema pues que este tema de imperio romano ya hemos trabajado en el módulo básico ¿no? ahí está Octavio que es conocido como Augusto que significa divino imperator ¿no? que tiene poder militar jefe de los ejércitos él va a respetar algunos cargos republicanos pero se va a mantener al frente esos cargos republicanos por eso se nombra cónsul vitalicio y también tiene poder religioso mira pontífice o sea sacerdote en otras palabras Octavio Augusto estaba concentrando el poder en su persona ¿no? en su persona durante la época de expansión del imperio romano se valora la máxima expansión territorial eso lo va a lograr el imperador Trajano de la dinastía de los Antoninos que es la paz romana una época de estabilidad política ¿no? asociada a una época pues de esplendor cultural ¿no? es una PPT de introducción al imperio justamente ahí está la fecha mira que te decía el 476 es la fecha en la que cae Roma de occidente ¿no? fecha en la que invaden los Eglos según la PPT anterior ¿hasta ahí muchachos entonces? todo claro con la introducción del imperio romano para pasar a desarrollar el tema en sí listo listo nosotros ya sabemos qué es el siglo de Augusto gracias a mira el siglo de Augusto por definición es el apogeo del imperio romano un apogeo económico un apogeo social un apogeo político un apogeo cultural durante ese apogeo las letras van a alcanzar su máximo desarrollo tienes a Virgilio tienes a Horacio y tienes a Ovidio y es Virgilio el mayor de los poetas latinos el mayor poeta romano ¿cuál es su máxima obra? la Eneida ¿qué cosa propone en esa obra? ¿cuál es el objetivo de la obra la Eneida? buscar engrandecer el origen de los romanos ¿por qué profesor? Eneas fue un príncipe troyano la idea es vincular el origen de Roma con el origen de los griegos una gran civilización que respeta mucho Horacio fue autor de la obra Arte Poética bueno sus obras se recopilan dentro de ese título Arte Poética donde él usaba la técnica de las cartas para escribir por eso también se conoce como epístolas él fue creador de famosos tópicos como el famoso Carpe Diem vive el momento que se va a usar sobre todo en la literatura medieval Virgilio autor de un manual de cómo confesar el amor a una dama el arte de amar y otro muy conocido como las metamorfosis o simplemente metamorfosis que no hay que confundir la palabra de Kafka que no es romano obviamente y no es del mundo antiguo son los principales representantes de la literatura latina literatura romana ya sabíamos que Octavio Augustus establece la paz romana lo hemos comentado al iniciar la clase en la primera PPT de introducción y él estableció una red de caminos hay una frase famosa que dice así todos los caminos conducen a Roma en este caso se podría aplicar en forma literal todos los caminos conducían a Roma y eso no debería sorprendernos porque todo imperio tiene que estar intercomunicado a sus regiones por ejemplo aquí en el mundo andino tu profesor de HP seguramente te lo ha explicado acerca del imperio Wari los famosos Kapaq Ñan y las cabeceras de región el Kapaq Ñan en los caminos que intercomunicaban las cabeceras de región que luego lo van a usar los incas también un imperio como el romano necesita que sus ciudades estén conectadas por eso se establece una red de caminos ya profe listo ahora acá viene algo interesante Octavio divide el imperio en dos tipos de provincias las provincias imperiales y las provincias senatoriales las provincias imperiales lógicamente están a cargo del emperador las senatoriales lógicamente a cargo del senado pero dos están increíbles la jugada política que hace Octavio es interesante recuerda que durante la república cada vez que alguien intentó mantener y concentrar el poder en su persona fue eliminado recuerda el caso más emblemático el de Julio César ¿por qué profesor? porque recuerda que en la vida republicana el poder recae sobre instituciones y no sobre individuos por eso cuando César se hace un dictador perpetuo eso no gusta el senado por eso conspiran y lo matan lo asesinan entonces Octavio intentó concentrar el poder en forma progresiva poco a poco ¿no? entonces le dio al senado tierras para hacerle creer pues que es un aliado un aliado suyo las tierras que le da Octavio al senado eran provincias pacificadas mientras que el emperador se queda con las provincias conflictivas un aludio inocente dirá profesor ¿qué sentido tiene quedarte con lo conflictivo y al enemigo político dar las provincias pacificadas? yo hubiera hecho lo inverso profe lo conflictivo le daba al senado y me quedaba con las pacificadas pero justamente lo que quería Octavio ahora era tomar el control del ejército al quedarse con las provincias conflictivas eso le permitía tener el mando o la fuerza militar o sea nombrarse imperator muchos creen que imperator significa emperador no imperator significa general victorioso jefe de la fuerza militar bacán profe ya entendí para proteger la vida del emperador se creó la famosa guardia pretoriana la guardia pretoriana y acá están los títulos que te había comentado si es que no apuntaste acá están imperator como te decía jefe de la fuerza militar máximos pontífices sumo sacerdote jefe religioso que le había mostrado la PPT en la primera imagen tribunum vitalisium está en latín en castellano tribuno de por vida te había comentado que lo que hace Octavio no es romper directamente con la república sino aparentar que la república continúa por eso mantuvo órganos republicanos como el cargo de tribuno el cargo de cónsul pero él se colocó al frente de esos cargos es exibio primer ciudadano por eso el alto imperio se le llama el principado y augustus que implica pues enviado de dioses origen divino ahora profe es necesario que memorice todos esos términos en latín absoluto para nada no es necesario no es necesario simplemente es una manera de entender como Octavio concentra diferentes áreas de poder nada más para que tengas eso que él concentre el poder en su persona hasta ahí alguna consulta con el gobierno de Octavio estamos todo claro no hay ninguna pregunta listo vamos a continuar entonces las principales dinastías que gobiernan Roma ahí están son los Julio Claudianos los Flavios y los Antoninos ahí está cada uno de los gobernantes por cada dinastía Tiberio Calígula Claudio Nerón en el caso de los Julio Claudianos Vespasiano Tito Domiciano en el caso de los Flavios Nerva Trajano Adriano Antogonino Pío Marco Lilo y como en el caso no de los Antoninos ahora en tiempos de Augusto había nacido una figura muy importante para el cristianismo ahora muchachos una pregunta bastante sencilla ¿qué personaje nació durante el gobierno de Octavio Augusto que justamente será crucificado en tiempos de Tiberio ¿cuál es el hombre más importante de muchachos para la religión cristiana? ¿quién murió crucificado en tiempos de Tiberio? Jesús Jesús el Mesías Cristo el Hijo de Dios como quieras llamarlo ¿no? Jesús ¿por qué Jesús murió crucificado? en Roma la crucifixión se le aplicaba a personas que alteraban el orden público y en su momento del cristianismo se podría considerar pues una ideología de corte revolucionario que se daba contra el orden del imperio así es ¿qué es lo que debes recordar del gobierno de Calígula? los gastos que generan un gran déficit fiscal en el estado romano Calígula genera un gasto público debido pues a la mala forma de vivir ¿no? ya que él quería implantar una monarquía tipo oriental con todos los lujos que implicaba las famosas fiestas romanas ¿no? así es Calígula fue asesinado por la propia guardia pretoriana que nombra a Claudio Claudio buscó apoyo en los griegos libertos y decidió hacer una campaña militar hacia las islas británicas el problema es que Claudio fue asesinado por su segunda esposa que tenía como hijo a Nerón antes esta mujer había convencido a Claudio de adoptar a Nerón por lo tanto al morir Claudio Nerón sube al trono ¿no? la famosa agripina Nerón como te das cuenta obviamente es el último juicio claudiano y se le atribuía a él muchachos ¿qué hechos automáticamente asocias cuando escuchas la palabra Nerón? escuchas Nerón y automáticamente aquí lo asocias ¿cuál es el evento más relevante en tiempos de Nerón? el incendio de Roma en tiempos de Nerón se produjo el famoso incendio de Roma Nerón usó ese evento como pretexto correcto Samira para perseguir a los cristianos en tiempos de Nerón se realizó la primera persecución contra los cristianos de diez que fueron en total en tiempos de Vespasiano se inicia la construcción del coliseo romano también conocido como anfiteatro Flavio ya que el nombre completo Vespasiano es Flavio Tito Vespasiano del nombre de los Flavios ¿cómo llegaron los Flavios al poder? Nerón se suicida no deja descendencia llevó una lucha por el poder entre cuatro personas Otón Vitellio Galva y Vespasiano Vespasiano termina venciendo y por eso viene el gobierno de los Flavios en tiempos de Vespasiano se produjo una rebelión judía en la zona de Palestina que en ese momento era parte del dominio de Roma entonces Vespasiano envía a su hijo que en ese momento era general Tito a Tito se le pasó la mano y los terminó expulsando a los judíos de Roma eso fue pregunta examen a misión de Arreal ¿alguien sabe cómo se le llama ese proceso? cuando los judíos fueron expulsados de Roma pregunta examen a misión aunque eso no fue en San Marcos viene en Vía Real ¿alguien por ahí? lo voy a colocar en el chat estamos hablando de la diáspora judía entonces ¿qué es la diáspora judía? la dispersión de los judíos por el mundo ¿quién aplicó la diáspora? Tito pero cuando era general del emperador Vespasiano durante el gobierno Vespasiano ocurre la diáspora pero la aplica Tito Domiciano hermano de Tito fue asesinado lo que obliga a un cambio de dinastía y se nombra el anciano Nerva y Nerva hace una reflexión bastante interesante Nerva dice no hay garantía que el hijo de un gobernante sea necesariamente un buen gobernante por eso mejor hay que ir por el imperio buscando al más capaz adoptarlo y hacerlo emperador es lo que proponía Nerva él establece la famosa idea de Optimus entonces Trajano fue el primer emperador provinciano de la zona de Hispania y él logró la máxima expansión territorial hay dos grandes obras arquitectónicas que evidencian las campañas militares de Trajano una de ellas es el arco de Trajano y la otra es la columna de Trajano Adriano mandó a recopilar leyes y esa fue la primera vez que se recopila leyes en el derecho romano a eso se le llama el código de Adriano o edicto perpetuo y ahí me tengo un segundo muchachos te dije que en el imperio bizantino debías estudiar solamente a un gobernante ¿qué gobierno te mandé estudiar sobre Bizancio para el día de hoy? a ver te leo que Bizancio dura mil años desde la división de Roma hecha por Teodosio hasta que cae en 1453 se pone fin al mundo medieval y nace el mundo moderno de todos los gobernantes de Bizancio ¿cuál es el único que dije que debas leer y estudiar su gobierno? Justiniano y Justiniano hizo una recopilación de leyes a esa recopilación de leyes se le llamó el código de Justiniano entonces Justiniano dijo vamos a recuperar desde la primera ley romana hasta la actualidad en su época pero esa chambita antes ya la había hecho ¿quién? Adriano entonces no tiene sentido que Justiniano recopile desde la primera ley romana si hay una recopilación previa por eso el código de Adriano va a servir de base para el código de Justiniano ya entendí profe Adriano levanta murallas confines defensivos Roma ya estaba sintiendo la presión de pueblos extranjeros de pueblos bárbaros pero la llegada masiva de los pueblos bárbaros va a ser pues entre siglo IV y siglo V más adelante con fuerza la palabra pío significa piadoso significa bueno él no persigue cristianos pero a un título personal no da ningún documento que avale Marco Aurelio el emperador filósofo impulsa la filosofía estoicista en su obra llamada Meditaciones o Pensamientos él nombró a su propio hijo Comodo y esto lo puedes ver en una película famosa llamada Gladiador ¿no? con Russell Crowe y Joaquin Phoenix que luego lo conoces como Guasón así hay un diálogo famoso ahí entre Maximus un gladiador y Comodo el emperador ¿no? donde Maximus reta a Comodo en pleno colisión romano ante los espectadores buena película Gladiador Comodo es asesinado y eso origina un caos en Roma donde destaca ahora la dinastía severa que es una transición hacia el bajo imperio romano de la dinastía severa el único importante fue el emperador Caracalla que estableció la ley que lleva su nombre la ley de Caracalla también conocida como la ley de la ciudadanía esa ley de ciudadanía va a favorecer las invasiones extranjeras las invasiones bárbaras Roma va a vivir una época conocida como la crisis del siglo III una época de paralización de crisis económica de golpes militares eso fue conocido como la anarquía militar en solamente 30 años 19 emperadores imagínate en Roma hasta que apareció la figura de un hombre que puso mano fuerte para acabar con el caos y con la crisis de Roma de quien estamos hablando de mi tío Dioclesial aquí están muchachos esto no lo tenías tú en el básico esto lo he agregado yo la crisis del siglo III cuáles son las causas que explican la crisis del siglo III como te decía la paralización del comercio y esto ¿por qué profe? es que como Roma había dejado de expandirse recuerda que Roma era una sociedad esclavista entonces al no expandirse ya no conseguía manobra esclava y eso originaba una caída en la producción a eso le sumas la difusión de las ideas cristianas que iban aletando rebelión de esclavos producto pues de ese pensamiento de que todos somos hijos de Dios y por eso somos iguales el año 313 Constantino legaliza el cristianismo con el leito de Milán y el año 380 Teodosio lo oficializa con el leito de Tesalónica ¿qué pasaba a nivel externo? estaban atacando a los bárbaros los extranjeros los que estaban fuera de los limes romanos eso origina un debilitamiento del poder central y revueltas militares potencia la anarquía militar va a haber un evento importante que es la presión de los hunos que va a originar las invasiones violentas sobre Roma en el siglo V Teodosio divide a Roma el año 395 la parte occidental caerá por la presión de los bárbaros extranjeros mientras que la parte oriental se convertirá en el futuro imperio bizantino que cae en 1453 ¿no? dando fin a la edad media ¿no? en el 476 nace la edad media termina en 1453 ¿también jóvenes? ¿hasta ahí muchachos todo claro? ahora les comento que en nuestra última prueba hemos sacado un porcentaje perfecto 18 profe pero lo veo triste profe no parece que hemos sacado 18 se le ve triste lo que pasa es que no todos han dado la prueba es el detalle ya vamos sacando 18 no hemos superado el promedio de noviembre mire yo tengo acá mi estadística tengo acá mi estadística a ver acá estás salón julio en noviembre hemos sacado 15,4 de promedio nuestra nota más baja fue 14,2 en Egipto nuestra nota más alta 16,7 en Mesopotamia empatada con Grecia 16,7 en diciembre en Grecia 2 hemos sacado 12,5 y en Roma 2 hemos sacado la nota más baja 11,6 a pesar del 16,4 de Roma 1 y el 18 de Roma 3 promedio 14,5 que no es un mal promedio pero que es menor al 15,4 del mes de noviembre las semanas de navidad como que adormecieron un poco a los alumnos algunos ya dejaron de asistir entonces eso generaba complicaciones por eso muchachos el día de hoy he colocado la prueba más temprano con lo que hemos explicado tendría que responderse sin problemas sí entonces vamos a darle unos cinco minutitos para que usted responda a esas preguntas ya está activada y esperamos pues la totalidad de los participantes ¿no? en las preguntas y directamente corregimos si es que habría pues algún error correspondiente que se la es no 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 entonces vamos a la 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 A ver muchachos Ya activé la prueba Cinco minutitos Somos pocos así que Podemos responder sin ningún problema Tengo 17 Conectados ya Activamente hoy día solamente Samir ha estado participando Imagino que los demás Atendiendo, apuntando supongo Entonces vamos a ver cómo nos van Esas preguntas sencillitas Tiene que haber 17 pruebas Está bien facilito No, no, no No, no hasta ahora nadie me culmina la prueba es para hacerla muchos en estos momentos con lo que hemos explicado es suficiente para que pueda responder las preguntas sin dificultad muy bien ya vamos dos alumnos que han contestado y lo han hecho en forma perfecta vamos 18 de promedio muy bien pero entonces faltan 15 compañeros más vamos a un par de minutos más para que puedan combinar la prueba un compañero más muy bien vamos 3 gracias un tiempo promedio de entre 1 y 2 minutos muy bien seguimos pero ahora ya estamos sacando 16 de promedio la pregunta 1 se mantiene al 100% no hay problemas ahí la pregunta 2 es la que han fallado muchachos lo primero que te he explicado sobre un bárbaro es que no carece de cultura un bárbaro tiene cultura no existe ninguna sociedad que no posea cultura 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 es la creación material e inmaterial del ser humano es lo primero que te he explicado que los bárbaros tienen su propio sistema cultural y bueno también me están fallando en la pregunta número 3 bueno un solo error nada más pero igual muchachos no confundas al imperio romano con el sacro y imperio romano el sacro y imperio romano es el imperio carolingio tema que todavía recién trataremos la próxima semana no confundas ¿no? desintegración de sacro y imperio romano que es el CIR que es el imperio carolingio hasta ahora vamos 7 respuestas promedio 16,3 pero todavía falta la mitad del salón todavía felicidades Gianfranco 18 muy bien pero Mauricio 18 muy bien y Jimena Liliana muy bien 18 hasta ahora promedio de resolución dos minutos la pregunta uno se mantiene al cien por ciento la pregunta dos al ochenta y ocho y la pregunta tres al ochenta y ocho por ciento solamente falló un compañero nada más vamos muchachos recién vamos a la mitad del salón tenemos que continuar con nuestra sesión de clase Gracias. Gracias. La idea es que todos puedan brindar su prueba para que todos se puedan medir, y si vas a ver un error, puedes corregirlo. llevamos 10 compañeros la pregunta no sigue al 100% la pregunta 2 y 3 todavía se mantienen igual un pequeño error nada más ha habido felicidades a Mía sacó Perfect 18 Obdulio 18 te acabo de mencionar que el sacro imperio romano no es lo mismo que Roma el sacro imperio romano es el imperio carolingio que recién lo veremos la próxima semana tema de la próxima semana bueno un minuto más y ya no podemos dar más tiempo ya serían 10 minutos demasiado por una prueba tan sencilla vamos 11 ya los demás compañeros se supone que están escuchando la clase se supone que están escuchando no que deben dar la prueba no lo quieren dar no lo pueden dar ya logran en su momento no pero la idea es hacerlo pues en tiempo de clase y antes que te dé la respuesta que te dé la respuesta si luego des la prueba con las respuestas dadas no tiene sentido qué tipo de prueba sería si vas a marcar tus claves después que dé las respuestas bueno tiempo muchachos pasó 10 minutos tiempo suficiente para una prueba tan sencilla como esa vamos a y ahora me marca la invasión de los godos en la pregunta 3 que en ningún momento hemos trabajado la invasión de los godos bueno vamos a registrar la información a ver pregunta número 1 y foto respectiva para discutirla pregunta número 2 y pregunta número 3 listo ahora muchachos comenzamos con la explicación dice pregunta número 1 la edad media comprende un compañero marca las cruzadas y los descubrimientos geográficos muchachos los descubrimientos geográficos corresponden al mundo moderno no al mundo medieval ya por lo tanto no puede ser la alternativa b que solamente la marcó un solo compañero y hay que corregir la caída nadie la marcó tomó alejandría del mundo antiguo caprero jerusalén es edad media ahora ahora la guerra de cien años corresponde al mundo medieval y también la caída de roma pero acá se refiere a los parámetros cronológicos o sea desde cuándo hasta cuándo va la edad media desde la caída de roma occidental hasta la caída de roma de oriente así lo han entendido bien 12 compañeros de 13 que han dado la prueba los otros 4 están pendientes de su resolución sencillo ¿verdad? la pregunta número 2 tiene el mismo porcentaje de físicas que la pregunta 1 92% ¿a quiénes los romanos llaman bárbaros? un compañero me marca la B carentes de cultura cuando lo primero que te he explicado es que los bárbaros tienen su propia cultura no son carentes de cultura ¿ya? nadie marca la A asiáticos porque no solamente son asiáticos también hay europeos así que no sería correcto nadie marca la D que dice belicosos y contestadores que es una característica ¿correcto Patrick? son extranjeros pero no siempre las preguntas vienen directamente ¿no? si explicamos que un bárbaro extranjero y acá la clave sería de diferentes costumbres a los romanos situados fuera del imperio romano los limes pues que explicamos esa sería la respuesta correcta lo entendieron así 12 de 13 excelente muy bien y donde si han fallado es en la pregunta 3 ¿el origen del imperio vicentino se encuentra o no marca la invasión de los godos? hemos explicado con la PPT en más de una ocasión que la división que hace Teodosio es la que va a originar a Roma de oriente que luego se convierte en el imperio bizantino por lo tanto no puede ser la invasión de los godos la firma del tratado de Verdun tiene que ver con la desintegración del imperio caloringio nada tiene que ver acá y nadie ha marcado excelente muy bien este es la próxima clase y nos queda dos claves la división de Roma por parte de Teodosio y la desintegración del sacro imperio romano ah muchachos así así tú hayas creído que esto es Roma una cosa es la división de Roma y otra cosa es el fin de Roma Roma se divide el año 395 y cae el año 476 entonces has cometido doble error ahí primero que el sacro imperio romano no es Roma es el sacro imperio romano es el imperio caloringio y segundo así sea Roma el fin de Roma no origina Bizancio porque Roma había sido dividida antes que caiga lógicamente el año 395 entonces hay dos compañeros que han caído ahí la respuesta es la división de Roma hecha por Teodosio también muchachos resultado estadístico de los 13 compañeros la nota es 15,7 una nota bastante importante y que va a ser nuestro punto de partida de este año entonces la próxima semana tenemos que sacar más de 15,7 ¿está bien muchachos? sí hoy nuestra nota es 15,7 no hay material porque es menor que el 18 anterior que sacaste en Roma 3 que fue nota máxima y la próxima semana nuestra meta es sacar más de 15,7 terminada la clase te indico cuáles son los temas de la próxima semana ¿sí? felicidades a todos aquellos que han sacado 18 no estaba difícil la prueba y aquellos que han fallado que es un mínimo porcentaje casi nada casi nada ¿no? este bueno espero que con la explicación les haya quedado clara la corrección de sus errores ¿listos para continuar jóvenes? ¿listos para continuar? entonces ya sabemos que el bajo imperio se conoce como el dominado por el título que adopta el emperador Dominus la crisis del imperio romano donde Dioclesiano aplica la tetrarquía ¿no? la división de Roma en dos partes y en cuatro poderes dos Augustus y dos Césares lo que pasa es que Roma era demasiado extensa demasiado grande como era muy grande era difícil de controlar es por eso que se establece esa división entonces si San Marcos te pregunta ¿para qué se aplica esa división? para mejorar el control del territorio ¿no? para un mejor control administrativo algo muy similar va a ser Carlos Magno lo veremos en la próxima clase cuando divide su imperio en provincia los famosos condados educados y marcas la próxima semana toca tema nuevo árabes carolingios así que hasta un buen resumen de esos capítulos es Dioclesiano quien realiza la décima persecución contra los cristianos la más sangrienta de todas Constantino él es el que cambia el nombre de la ciudad de Bizancio por el suyo Constantinopla por eso el imperio bizantino cuando cae en 1453 también es conocido como la toma de Constantinopla ¿por qué él le da poderancia a los cristianos? por la rápida difusión de las ideas cristianas él se convierte en el primer emperador cristiano ¿no? Constantino legaliza el cristianismo mientras que Teodosio oficializa el cristianismo con la ley de tesalónica debido a que buscaba utilizar las ideas religiosas para cohesionar socialmente Roma y afrontar la etapa de crisis que se generaba por la presión extranjera por la presión bárbara y de la división que él hace ¿no? de Honorio Arcadio y sus hijos de esa división nacerá Roma Oriente por tercera vez te repito que se convertirá en el futuro imperio bizantino que es la pregunta que fallaron un par de compañeros Roma Occidente caerá el 476 con la invasión de los égulos que son pueblos bárbaros que es un pueblo extranjero que es la pregunta que falló un compañero ¿no? y la caída Roma Oriental y Roma Occidental son los parámetros cronológicos del todo a la edad media ¿no? básicamente es la información que tomas en tu prueba bastante sencilla entonces eso es lo que tienes que aprender en el curso no tanto memorizar el nombre de todos los líderes bárbaros el nombre de todos los emperadores bizantinos ¿no? sino manejar ideas ¿no? como con la clase de Roma la pregunta es el mundo medieval ahora lo que hay que hacer es desarrollar pues el mundo medieval a ver muchachos vamos a ver si le metemos unas imágenes y alguna practiquita acá tienes los famosos caminos romanos y las termas romanas los baños públicos y los famosos caminos que hacía Octavio Augusto mira acá está el famoso anfiteatro Flavio Coliseo Romano muestra de la arquitectura de Roma muchachos una pregunta difícil de la presa San Marcos interesante decía así en el Coliseo Romano se pueden representar acciones de combate naval ahora argentita verdadero o falso en el Coliseo Romano se pueden representar acciones de combate naval ¿qué dices tú? ¿verdadero o falso? a ver y a Franco dice profesor verdadero a ver estará champeando vamos a ver no sé ¿qué dicen los demás? esa fue una pregunta bonita de la presa San Marcos en el Coliseo normalmente se representan a los gladiadores una acción de combate naval implica hacerlo en el mar y preguntaban si esas representaciones marítimas se hacían dentro del Coliseo a ver ¿qué dicen los demás muchachos? tengo 17 compañeros 13 que han dado la prueba solamente me participa Samira y ahora y a Franco y es un momento Patrick el resto de compañeros listo Jimena repito la pregunta la pregunta era si dentro del Coliseo se pueden representar acciones militares navales o sea combates esa es la pregunta a ver verdadero naumaquias se llamaban esas representaciones navales lo que pasa es que el Coliseo tenía sistemas de canales hidráulicos que permitían irrigar la arena donde peleaban los gladiadores y ahí se hacían representaciones de combates navales bien malos para preguntar eso así nomás nos enseña esa información dos desinformación libro de colegio segundo año secundaria escuela pública santillana ahí está la información respuesta verdadero gracias a Franco y Jimena por su participación lo que estás viendo al lado izquierdo es un famoso arco del triunfo San Marcos preguntó en su examen de misión cómo se llaman las construcciones de carácter conmemorativo ahí están los arcos del triunfo y a la derecha tienes una porción de lo que es la columna de Trajano está esculpida y ahí se expresan las campañas militares del emperador Trajano que logró la expansión territorial llegó a conquistar hasta Mesopotamia hasta lo que es Rumanía en la actualidad Dacia en aquella época Muchachos Tu clave en la 2 ¿Cuál sería la clave correcta en la pregunta número 2? Dice Ordene en forma cronológica los hechos sobre la historia romana A ver ¿Cuál sería tu clave en la 2 ahí? ¿Con quién arrancas? Dice Constantino asume el cristianismo si se tapa imperial César es asesinado en esa etapa republicana Roma derrota la reunión de esclavos liderada por Espartaco antes que muera César Roma derrota a los cartagineses eso es antes de la crisis de la república esa expansión romana las autoridades romanas de Judea ejecutan a Jesús y a ese imperio romano Entonces la peor forma de resolver esto es buscándole fechas con fechas no lo vas a responder nunca pues se debe recordar que es monarquía república imperio por lo tanto las dos acciones imperiales deben ir al final la cinco y la uno deben ir al final pero que va primero la ejecución de Cristo o Constantino Cristo es ejecutado en tiempo de Tiberio ese es alto imperio mientras que Constantino adopta las ideas cristianas en el bajo imperio por lo tanto cinco va antes que uno muchachos si cinco va antes que uno entonces la clave ya salió o la respuesta a la pregunta dos la alternativa verificas arrancas con cuatro si expansión de la república romana Roma vence a Cartago luego sigue tres rebelión de Espartaco crisis de la república luego dos asesinan al César triunvirato y luego cinco uno verdadero dos dedos cachos chiste en la cuatro quien mandó a ser el gran coliseo romano lo hemos explicado hoy día con el cuadro que hicimos de emperadores en el módulo básico solamente te muestro el cuadro en el intermedio te he explicado cada uno de los emperadores quien manda a ser el famoso coliseo romano el anfiteatro Flavio ese es Vespasiano por lo tanto la alternativa cuatro es la alternativa dedo así es a ver que emperador ordena establecer la tolerancia contra los cristianos quien legaliza el cristianismo quien da el edicto de Milán Euclesiano Galerio Aureliano Constantino ese es Constantino alternativa dedito dedito de Milán correcto esta sí está difícil de esta no hemos conversado el discurso político denominado Catilinarias quien lo escribió a ver champea la pregunta ocho cuál sería la clave quien dio el discurso denominado las Catilinarias titolibio Horacio Cicerón Plutarco Horacio fue poeta Jimena excelente Piero Cicerón Cicerón fue orador alternativa C Plutarco fue historiador autor de la obra vidas paralelas titolibio fue historiador él escribió historia general de Roma Cicerón orador romano ocho casita y finalmente la pregunta número diez chiste muchachos cuál es el aporte más relevante al mundo de Roma obviamente Samira la respuesta sería correcto el derecho el sistema legal la jurisprudencia efectivamente pero estas cinco preguntas mínimo tienes que haber respondido tres si pasas tres cuatro excelente cinco perfección obviamente pero mínimo tres menos de tres ya no sería dable porque son preguntas directas ahora vamos con la revancha a ver nos queda tiempo para la revancha vamos a ver tachos la uno consecuencia más importante en el plano político de las guerras civiles a la parte final de la república comencé la clase haciendo la transición no de una etapa a otra cuál sería la clave la uno a ver Samira me dice que la uno es dedito se fortalece el poder del senado no el senado va a ser controlado por el emperador disminución de las repúblicas no las tierras crecen Roma se expande más te pide consecuencias políticas no económico social la cena tiene que ver ahí se establece el imperio por Octavio pero solamente Samira me responde nada más el resto uno dedito después de las guerras civiles Octavio bien se marco antes no se nombra emperador uno dedito está en la tres al ojo pregunta tres pregunta chiste la tres obviamente la respuesta es así es pero así es Jimena el siglo de Augusto bastante elemental la pregunta porque el siglo de Pericles corresponde pues a Grecia a Roma corresponde al siglo de Augusto tres besitos chiste en la cinco que credo nace en Roma los protestantes nada tienen que ver ahí en el siglo dieciséis edad moderna el judaísmo es el mundo antiguo hebreo el islam es edad media la respuesta obviamente cristianismo cristianismo así es chiste en la siete que hace teodosio la tetrarquía es de dioclesiano la expansión territorial es de trajano la libertad de cultos es de constantino seguro que la ve en la pregunta siete seguro que la ve mira como caes hemos explicado que la siete es a dice teodosio lo hemos explicado en más de una ocasión siete a mira como caes ahí como caes y finalmente la pregunta número nueve la base para la romanización de regiones alejadas del imperio fue a través de cuál es el mecanismo por excelencia para difundir la cultura qué cosa es la romanización la romanización es la influencia cultural de roma hacia otros pueblos esa es la romanización no olviden que para practicar usted tiene la pregunta once al veinte preguntas similares pero con un poquito más de nivel a nosotros nos piden resolver las diez primeras usted tiene las alternativas aquí ya ahí están las alternativas la nueve casita la expansión militar de roma ya usted quiere practicar agarra la pregunta once al veinte y luego lo puede contratar con las claves que está ahí listo con esto muchachos damos por fin y quitado al mundo antiguo hoy hemos trabajado bastante hemos explicado hemos tomado examen hemos practicado hemos hecho a full a full a full no y nos queda tiempo todavía para entrar a edad media que trajo en sucesión del día de hoy como ya hemos trabajado roma imperio en el módulo básico y no es muy frecuente en admisión he sido muy puntual muy rápido para ir pues a lo que es edad media que es un poquito más amplio ya usted ya usted autodiagnostique su evaluación como resultó si hizo cinco hizo cuatro hizo tres si he hecho menos de tres si no he hecho ninguna ya reflexiones sobre su preparación como está llevando su preparación ahora vamos a cambiar de material confirma por favor si se ve el nuevo material que estoy compartiendo listo profe yo no he participado mucho porque usted me mandó estudiar bárbaro bizancio profe me agarró frío con la clase roma imperio pero si me pregunta bárbaro bizancio profe la destrozo profe será pues será a ver muchachos lo primero que debemos saber y que ya hemos explicado no es la definición de bárbaro la que algunos fallaron en el examen mira toda aquella persona situada fuera los limes romanos lime resaltado con rojo examen de admisión extranjero con costumbres diferentes a las romanas entonces por ejemplo muchachos a qué actividad económica se dedicaban los bárbaros según lo que has leído investigado resumido para la clase el día de hoy como hacemos cada semana dime a qué actividad económica principalmente se dedicaban los bárbaros correcto se mira ellos eran pueblos pastoriles se dedicaban a la economía agropecuaria por lo tanto actividades agrícolas ganaderas efectivamente efectivamente entonces yo quiero que tú aprendas a razonar porque esto es cuestión de razonar no de memorizar si tengo una sociedad que es agropecuaria de preferencia donde vive entonces en el campo o en la ciudad en el campo prefijo de campo rural entonces socialmente los bárbaros tienen una vida rural o sea una vida en el campo los bárbaros se organizaban en tribus por lo tanto no formaban un estado unificado los bárbaros tenían sus propias leyes pero no escritas sino en forma oral profe si era en forma oral como se transmitía esas leyes a través de la costumbre y como se llama eso derecho consuetudinario eso lo hemos explicado ya en tiempos de mesopotamia te acuerdas la ley de talión ahí está derecho consuetudinario los bárbaros se clasifican en dos grandes grupos los indoeuropeos y los finicos los indoeuropeos se llaman así porque están entre la india y europa y a la vez se subdividen en germanos y eslavos la mayoría de pueblos bárbaros son germanos te das cuenta que germano no es igual a bárbaro sino que los germanos son un grupo dentro de un grupo mayor que son los bárbaros algunos libros usan la palabra invasiones bárbaras o invasiones germánicas pero los germanos no son los únicos que invaden Roma hay otros pueblos que invaden Roma sino que principalmente fueron los germanos bacán profe los finicos ¿quiénes son? los tartaro-mongoles usted lo conoce con otro nombre su líder fue Atila el azote de Dios muchachos ¿de qué pueblo estamos hablando? ¿de qué pueblo estamos hablando? de los unos correcto las tartaro-mongoles son los unos las invasiones bárbaras fueron de dos tipos primero en forma pacífica y luego en forma violenta la ley de Caracalla contribuyó con las invasiones pacíficas y la invasión de los unos con las invasiones violentas jóvenes si los pueblos bárbaros son agropecuarios ¿necesitan o no necesitan tierras? la respuesta es obvia ¿verdad? por eso una causa económica Samira de las invasiones invasiones bárbaras es la búsqueda de tierras una causa económica de las invasiones bárbaras es la búsqueda de tierras en el plano social los pueblos bárbaros pasaban por un fenómeno de presión demográfica ¿qué entiendes cuando digo presión demográfica más o menos población? ¿qué entiendes cuando digo presión demográfica más o menos población? más población y al haber más población hay menos recursos pues muchachos ¿y Roma estaba fuerte o estaba débil? en el momento que los pueblos bárbaros invaden a Roma ¿Roma estaba fuerte o estaba débil? Roma estaba débil por lo tanto una de las causas de las invasiones es la crisis del imperio romano y deduce ¿no? el descuido de las fronteras por ende la crisis y su fuerza militar muchachos los bárbaros no tenían cultura romana pero aspiraban a poseer la cultura romana a eso se le llama deseo de romanización deseo de romanización otras causas como te había mencionado la ley de Caracalla que es la famosa ley de la ciudadanía y la presión de los unos ¿pero por qué la ley de Caracalla va a ser un factor que favorece las invasiones? lo que pasa es que Caracalla estableció un reglamento que era el siguiente cualquier persona que llegue al imperio y sea libre puede ser ciudadano por eso la ley de Caracalla se llama la ley de la ciudadanía ahí está permitió el ingreso libre al imperio ¿qué buscaba Caracalla con ello? incrementar la presión tributaria que haya más impuestos que la gente pueda pues sacar a Roma de su crisis pero no pensó que iban a venir pues cientos y miles de pueblos bárbaros ¿por qué la presión de los unos es un problema? porque los unos vienen de Asia entonces los pueblos de Europa Oriental que veían que los unos se desplazaban huyeron con violencia sobre Roma de Occidente para defenderse del ataque a los unos ahí está su expansión sobre Europa despasó a los pueblos germánicos que buscaban refugio en un pueblo romano que ya estaba debilitado ¿está bien gentita? hasta ahí se entendió las causas de las invasiones bárbaras hemos trabajado las características y las causas de las invasiones bárbaras ahora para efecto de examen a misión lo que nos importa son las consecuencias de las invasiones ahora si tú más has entendido bien las causas las consecuencias son obvias muchachos ¿quiénes ganan? ¿los bárbaros o los romanos? al final ¿quiénes ganan? ¿los bárbaros o los romanos? ganan los bárbaros entonces se impone la agricultura pues por eso luego se va a desarrollar el régimen feudal pues por eso luego se desarrolla el régimen feudal pues entonces la gente abandonará las ciudades habrá una crisis de la vida urbana Roma dejará de existir y dará paso a los llamados reinos germánicos y los romanos van a también recibir influencia de los pueblos bárbaros germanos se van a germanizar toda esta información está acá mira secuencias de invasiones bárbaras predomina la agricultura predomina la vida rural fin de Roma occidente germanización decir que predomina la agricultura es lo mismo que decir que el comercio entra en crisis ahí está crisis de la actividad mercantil decir que predomina la vida rural es lo mismo que decir que la ciudad se abandona ahí está crisis de la vida urbana en lugar de Roma de occidente que ya no existe ahora habrá reinos germánicos y eso lo puedes ver aquí mira miren muchachos ya no existe Roma de occidente en su lugar está el reino visigodo el reino franco el reino glosajón el reino ostrogodo y aquí está Roma de oriente que ahora se ha convertido en el imperio bizantino reino vándalo en áfrica San Marcos no se ha metido con los líderes de los pueblos bárbaros sin embargo yo con mucho cariño te he hecho un cuadrito donde está toda esa información mira por acá un cuadro con los vándalos los visigodos los francos los unos los héroes ostrogodos anglos y sajones en la primera línea están sus líderes ahí está Atila rey de los unos Odoac los rey de los héroes que ya sabíamos ahí están los demás líderes y abajo está su asentamiento donde están los vándalos en África donde están los francos en las Galias donde están los ostrogodos en Italia los anglos en las islas británicas y ese cuadro es lo mismo que usted ve acá si usted se da cuenta ahí está mira vándalos en África visigodos España ostrogodos Italia anglos y sajones Inglaterra ¿qué tal muchachos? ¿se entendió? esa información es complementaria esa información es complementaria ya y acá te he colocado la ruta de las invasiones mira como los unos de verde vienen de Asia y desplazan a los pueblos que estaban acá que se van asentando sobre Roma de Occidente acá está Roma Oriente que se convierte en el Imperio Vicentino ¿qué tal muchachos? su material de bárbaros bastante didáctico ¿verdad? bueno el tiempo nos ha ganado vamos a mostrarte lo que vas a estudiar para la próxima semana de Bizancio lo primero que hago la próxima semana es explicar eso y continuamos con el siguiente capítulo que ahora te indico cuál es para que estudies para la próxima semana bien jóvenes Bizancio cuando nace Bizancio ahí está el 395 cuando Teodosio divide Roma la pregunta que algunos fallaron ahí está cuando acaba Bizancio en 14153 cuando acaba la edad media y aquí está acá está la división hecha por Teodosio mira si a alguien no le quedó claro ahí está este es Roma de Occidente este es Roma de Oriente la parte verde va a desaparecer porque en su lugar se van a formar reinos germánicos y la parte oriental se convertirá en el futuro Imperio Bizantino Roma de Oriente ¿está bien gente? ¿se entendió? profe hubiera mostrado esa imagen primero tomaba el examen después y hacía perfect profe aquí te he dejado las campañas de Gran Justiniano ahí está el gobierno de Justiniano su objetivo examen a misión pronificar Roma esto me estudias por favor la próxima semana yo lo voy a analizar contigo sus campañas militares sus aportes culturales famoso código de Justiniano la Basílica de Santa Sofía que ha sido pregunta examen a misión las campañas militares en gráfico la estructura de su corpus iuris civiles romanes la Basílica de Santa Sofía el interior de la Basílica los problemas religiosos que fue examen a misión iconoclastas sisma oriente resaltado con rojo examen a misión y la importancia del Imperio Bizantino ojo casi todas las preguntas del examen a misión de San Marcos son de la importancia de Bizancio nexo comercial conserva el legado clásico los aportes de Grecia y Roma y es muy importante para entender luego el renacimiento en el mundo moderno ya tranquilo no te preocupes que el tema de Bizancio solamente te lo he mostrado nada más por cuestión de tiempo la próxima semana eso tú vas a leer y vamos a analizarlo mejor lo pongo en el chat ya próxima clase leer la PPT de Bizancio que ya está colgada ya y resumir el tema de árabes y carolingios muchachos árabes es un tema regularmente preguntado me estudias todo lo que es el Islam San Marcos este año ha hecho una pregunta de nivel difícil de árabes de los chiítas y sunitas así que te exoto a que hagas un buen resumen de árabes ya los califatos sus manifestaciones culturales su arquitectura sobre todo su religión que es lo que más viene ya los califatos y de imperio carolingio es un tema altamente importante para luego comprender el feudalismo hasta un buen resumen de carolingios ya las obras de carlomagno cómo manejaba el imperio la crisis del imperio sus antecedentes el reino franco ya un buen resumen de árabes y carolingios la próxima semana ese tema va a ser evaluado listos muchachos muchas gracias por tu atención muchas gracias por su participación esperemos saber que la próxima semana más personas vayan participando y que todos den su prueba y de forma positiva listos muchachos nos vemos cuídense